El Apartmental Sur, que está situado en el centro de Malargue, ofrece habitaciones y apartamentos independientes y es un apart hotel, con conexión wifi gratuita que sirve un desayuno continental diario. Los alojamientos del Apartmental Sur presentan una decoración sencilla e incluyen baño completo y televisión. Además, los apartamentos disponen de cocina, mesa de comedor y zona de estar. El Apartmental Sur también tiene zona de barbacoa y un bar, así como servicio de lavandería y de planchado disponibles bajo petición. Este establecimiento ofrece aparcamiento gratuito y se encuentra a 2 kilómetros del aeropuerto de Malargue. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.